así que chicos ya estos son todos los youtubers que yo conozco si ustedes quieren que haga otro vídeo así tienen que poner en este vídeo porque acuérdense que esto en sí es promocionar gratis así que esto depende de ustedes si lo quieren sí o no tienen que tener en este vídeo más de 200 me gusta ok más de 200 me gusta manito para arriba romper ese botón que estaría bueno hacer eso y también obviamente me tienen que ayudar a encontrar a estos youtubers de warrobot tienen que comentar un canal punto otro canal punto y otro canal con los nombres así lo puedo encontrar perfectamente estos canales de estos youtubers aquí el rey león el rey león sube algo variado algo variado y más mucha cantidad o sea aquí ya metió tres vídeos casi de dos horas o sea dos horas de directo este hay que ayudarlo también así que este vamos a ayudar a este chico este se suscriben y bueno pongan periforte mencionó estaría genial qué pasaría si todos miran eso dice que por qué dicen esto el primo te mencionó quiere estaría genial estaría genial bueno fantasma igual todo esto este estos canales van a estar en la descripción no puedo entrar ningún vídeo por eso que dije en el principio que por el copyright y derecho de autor lamentablemente este la verdad que estaría bueno ayudar un poco con el van si me contactas te ayudó con el van este con la portada te ayudo así que contactarme yo te ayudo tú ves este youtuber a ver este youtuber tiene pocos auditores vamos a ayudarlo a crecer a este y también vamos a decir que suba más vídeos de war robots pongan en este dice prifor que subas más vídeo de war robots y este este o este youtuber es el de las redes o sea te entretenes una forma y bueno este youtuber es uno de los mejores es entretenido miren miren lo que yo digo a todos los youtubers que yo conozco que son argentinos cordobeses te matas la risa o sea es son de la hostia este tarea bueno ponerle prifor pasó para acá pasó por aquí dale ahí en este este vídeo brifor pasó por acá ahí quedó del que pasaría ese culiao full gamar full gamar y por qué es eso ahora vamos a ver hace dos meses no sube vídeos defendiendo a un nuevo en barro también a este hay que decirle que suba más vídeos hay que poner prefer dice que subas más vídeos a ver lo que pasa a ver que si subes más vídeos a ver qué onda ya no estamos quedando con poquitos a ver a ver a ver a ver este youtuber este ya sé quién es también es uno de los es una mujer es una mujer y no quería poner o sea quería poner una mujer no poner solo hombres y por ahora es la única mujer que encuentro que juegue warrobot y suba contenido a youtube se llama gabi y está en el clan de eso s creo que eso es si eso es que está con costo y macabro y sicario sí 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 y cannabis esto es lo que hace noí está para que vos entres y veas y obviamente no ta pasando nada nada pero me detiene algo que es mujer y cuando dice ay 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 te matan la risa es una forma impresionante y te mata la risa es genial es genial esto la verdad que es genial a ver islander islander ayer lo subió último vídeo es habla inglesa batallas dos batallas cada vídeo está bastante bien lo vi y no me acuerdo si también hablaban en español no me acuerdo no me acuerdo no sé no sé igual es uno de los youtubers que me entretiene bastante bueno chuki no me acuerdo si es youtuber creo que no me acuerdo y subió hace un mes un vídeo si es youtuber y tiene 7 vídeos y la verdad aquí vamos a poner el último vídeo que suba más vídeos que dice prefer que suba más vídeos creo que este vídeo va a ser re largo así que lo vamos a cortar en dos partes para que ustedes no se cansen en ver este vídeo y un día pero pueden ver otro y otro y otro este dejo su quien no lo conoce no lo conoce pero yo lo conozco gracias a giovanni gama que me acuerdo que hizo un versus con él y no me acuerdo cómo salió creo que giovanni ganó y de pelot se perdió no me acuerdo ya es entretenido es entretenido este y la verdad que no podía decirle que suba más contenidos porque sé que está haciendo este misiones de paz y todo eso no sé de qué que iglesia o qué pero creo que sí este está haciendo misiones de paz con lo que vi por algún vídeo o algo me parece que hace misiones de paz que no sabe que son hay algunos grupos de iglesias yo no sé yo podría ser un ateo en teoría porque creo en dios pero no creo en jesús este y bueno hay algunas iglesias que hacer me quedé colgadísimo este hace misiones para para ayudar todo eso giovanni gama giovanni gama es uno de los mejores la verdad es uno de los mejores que por cierto tengo ahora nombrar a este youtuber que está justamente aquí que recién lo encuentro pero no no sube tantos vídeos así ahora sí subidos ya está clavado hay que ver estos días así bueno aquí tiene otro youtuber para que vea en este en este vídeo pónganle que brifor mencionó su canal vamos a ver aquí volvemos con giovanni es uno de los mejores más este chico y jugué dos batallas de versus hace tiempo hace tiempo y dijo si estaría bueno que hagamos un verso no sé qué no sé cuánto y es que yo perdí en todas en forma horrible y después él tuvo problemas con la grabación porque yo también porque yo también tuve problemas con esa edición estaba re loco claro yo no podía subirla porque tenía que esperar que él subiera para yo subirla así subimos los dos juntos la cosa la cosa como fue y mara y mar y mar y mar y mar y mar como siete veces te tuve que nombrar pongan un nombre fácil de mencionar por favor chico porque si no es difícil de buscarlos por youtube es una algo que te enseña el canal de youtube o el de creadores que tienen que ser nombres fáciles porque free for free for fácil como suena suena así free for este youtuber sube dos batallas bueno si sube bastante batallas es chiquito también hay que ayudarlo también que hay que ayudarlo pero vamos a hacer este distinto en este vídeo hay que ponerle mucho me gustas muchos muchos me gustas